De las 38 paralizaciones, tanto de lanzamientos como de subastas que se han llevado a cabo en la comunidad autónoma, 14 han sido en nuestra provincia. Por lo tanto, de alguna manera estamos por encima de la media y esto no tiene que hacer que nos alegremos porque estar sobre encima de la media en algo tan complejo como es cuando una familia, cuando unos ciudadanos están en riesgo de perder su vivienda, pues es algo que no es agradable. La media de edad está entre los 40 y los 50 años, en un 52% de los casos, seguida de usuarios que se encuentran en un rango de edad entre los 50 y los 60 años, que serían el 25%. El 90% de los usuarios de la oficina pertenecen a familias normalizadas, que debido a la crisis económica que venimos atravesando, se ven arrastrados prácticamente al colectivo de exclusión social y que en la mayoría de los casos perciben prestaciones por desempleo. En el otro 10% restante solicitan un asesoramiento anticipándose a un posible impago de las cuotas de la hipoteca ante una inseguridad económica y laboral de la unidad de convivencia. Demandan sobre todo el asesoramiento jurídico al carecer de los conocimientos necesarios para poder negociar en muchos casos con las entidades bancarias. La mayor parte de las actuaciones que ha llevado a cabo la oficina se han centrado en Albacete Capital, con 72 de los expedientes abiertos en Albacete Capital, seguida de Almanza con 10 expedientes abiertos, La Roda con 7 expedientes abiertos, Caudete otros 7 y Egin 6 en estos momentos. Hemos recogido en total 273 solicitudes a las que se les ha abierto expediente, todas ellas han sido atendidas por la trabajadora social, han tenido una entrevista con la trabajadora social para esa asistencia social que también puede ser necesaria para muchas familias. En la línea de intermediación hipotecaria hemos abierto 105 expedientes que necesitaban esa intermediación con las entidades bancarias, 45 de ellos todavía los tenemos abiertos y están pendientes de resolución y 60 ya han sido cerrados. De estos expedientes que hemos podido cerrar en la oficina, 33 de ellos han sido viables, se ha llegado a un acuerdo en 23 de los casos y otros 10 han tenido que cerrarse sin acuerdo entre las partes. De los 23 que han sido viables y cerrados con acuerdo, gracias a la intermediación de la oficina, en 12 de ellos se ha conseguido un alquiler social y en los 11 restantes una reestructuración de la deuda hipotecaria.